qué tal chiquilina cómo estamos bien yo que me alegro bueno a ver no sé cómo he titulado este vídeo pero vamos a ver es de mis últimas compras lo que ya ha utilizado mis primeras impresiones bueno chicas el clima nos está dando por lo menos por aquí del norte creo que de la mitad de españa para arriba una tregua de calor hoy hace hasta ha habido un momento que hasta fresquete hacía en la calle bien yo esta mañana he ido con manguitas y por aquí y a la calle y estaba bien incluso ha habido momentos en la sombra que tenía fresquete no creáis como son los años bueno a ver pues nada de lo que he probado qué cosas cuál es mi opinión vale más que nada porque una chiquilina me pregunto sobre un producto pero antes de empezar quiero deciros a ver sabéis que hablando esto desde la casa no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero bueno que os dije que mercadona para mí y de todas maneras viendo muchos vídeos de compras de mercadona muchas chicas creo que ya lo he dicho que me repito como las que tienen alzheimer joder bueno hay mucha gente que dice que efectivamente hay productos en que mercadona ha bajado mucho la calidad mucho la calidad y yo os dije que estaba loca o el lavavajillas de lavar los platos a mano había bajado la calidad o era mi impresión pero no no o sea somos varias las locas entonces vale entonces este me encanta ya os dije o lo puse en un vídeo es del grupo y faz el sabe me parece genial o sea es como como el de mercadona antes o mejor me gusta mucho más económico lo que pasa que está el supermercado a mí me pilla un poco más retirado vamos a ver más retirado deja de ser un pueblo al que voy a comprar pero bueno como voy mercadona líder que están todos juntitos y todos los que voy están juntitos el otro me tengo que desplazar un poquito más retirado y entonces ya me tengo que llevar la maleta para hacer la compra y no un día que pase pues no vamos voy a ir a comprar varios de estos porque el de mercadona es nada de nada entonces a colación de esto que es lo que yo quería deciros como se me está acabando como veis se me está acabando pues he cogido este a ver seguro que alguno de vosotros lo habéis probado he cogido el de el de bueno si el de carrefour el power no sé cómo funcionará este es más caro pero trae más este trae un litro este no trae un litro se trae 600 vale pues bueno voy a probar el de carrefour si me gusta tanto como este pues me pasa el de carrefour que me pilla más a mano porque lo compré en su peco es si no pues seguiré con este aunque tenga que un día que vaya al pueblo correspondiente me tenga que desviar un poco que no tenga que hacer compra y no vaya muchas cosas y bueno vaya rollo y a vosotros que un barzo os da verdad pues cogeré de estos bueno pues eso es lo que esto lo compro esta mañana a ver qué tal y a colación ya lo sabéis porque ya lo he visto yo también en muchos vídeos y yo creía que era la lista que él había descubierto el dulcia que compré de lidl vale que había imitado al dulcia de mercadona yo de dulcia de mercadona no sé si también no os lo he contado solo lo he probado una vez y tampoco para mí era para tirar cohetes vale hostia que me lo como este tampoco tampoco yo no sé si se parece o no se parece porque yo no recuerdo solo lo compré una vez el dulcia de mercadona huele bien pero vamos no es para matarse pero lo he probado en la ropa solo lo he probado dos veces y una de ellas me dejé la lavadora y tres horas porque se me olvidó entenderla y la dejé tres horas no huele demasiado en la ropa no huele es más caro yo no lo volveré a repetir mayormente lo compré para comentaros que estaba el dulcia en lidl que no sé si es igual de mercadona pero vamos han hecho el agosto de dulcia la retira de mercadona que a lo mejor yo creo que lo están reformulando porque lo van a bajar de calidad seguro seguro y bueno pues el de lidl en productos terminados porque no lo he terminado lo que pasa es que se lo voy a tirar ya os contaré cuando lave más si perdura o no perdura las últimas ya os digo las dos veces que la va pues huele al detergente no huele al suavizante y en el mismo sitio del supeco que comprado el lavavajillas he visto esto que estaba en oferta a 1 90 y no no miento 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 a 2 con 0 9 estaba el suavizante este de lucir aromaterapia este solo ahora vainilla había varios pero bueno yo como uso el marsella pues me inclino por estos colores nada más a ver la vainilla tampoco para tirar cohetes no es para tirar cohetes pero bueno huele bien evidentemente pero vamos a ver que fue como funciona en la ropa el de lidl el dulcia no lo volveré a comprar porque además es más caro que los otros olores y a mí el de algodón me gusta mucho y ya está entonces bueno voy a probar este de lucir y ya os contaré bueno ahora sí ahora sí todos los potingueos que me compré en druni y en mercadona estos últimos vídeos que he hecho bueno pues os cuento en primer lugar potingueo que tampoco me compré nada me compré os acordáis los coloretes estos líquidos bueno os tengo que decir que este este que me salió todo el chorretón y casi un mancho toda la cara bueno pues me ha costado volverlo a sacar y es que porque yo creo que se me ha gastado medio colorete en las dos o sea una con vosotras y otra yo sola otra vez y es que hay que abrirlo mucho y mira pues hay que abrirlo mucho y yo lo abría poquito volví a apretar y nada hasta que abrimas y otra vez este es el que más me gusta de los tres del de catriz y este que no sé de dónde era bueno este me gusta mucho pues la forma es el que llevo ahora la forma de darlo el color este es el que más me gusta el de ese vale el baby got blancs vale este vamos he tenido que ir a la universidad para para poderlo abrir pero en comparación con estos este me gusta el color es un poco oscuro el color aunque bueno este yo le veo más para invierno vamos a ver aquí es que tengo que probar una cosa este de catriz está muy bien vale este este es el de catriz el las a hacer muy bien aquí la gana queda un poco oscuro si es cierto que luego lo difuminamos evidentemente y no es más rosadito pero a mí me gusta más este es el que llevo yo ahora que no era capaz de sacarlo lo que pasa este no se me da a mí la impresión que es más para invierno queda muy bonito también pero como es que este es tan cómodo de dar porque te das con la esponjita tres puntos así y este pues bueno te tienes que dar así también y bueno que sería lo mismo pero bueno esto es más cómodo simplemente y este fíjate le veo yo más para invierno vale ahí se ve un poco más amarronado pero tampoco es amarronado pero vamos me gustan muchísimo los dos el que no me gusta nada de nada es este que me costó un euro que era de la marca may estudio vale la imitación de imita muy bien al design lo que pasa que el formato es la leche o sea yo luego voy a exprimir este aquí y ya está vale esto este formato es súper súper cómodo o sea lo que pasa o sea que esto parece es una muñeca pepona vale es muy rosa muy rosa y yo es que de rosas no es que sea feo es que sea feo vamos a entenderlos no es que espera oye por cierto compré en mercadona creo que es en mercadona no no esto es el lidl a esto es de lidl es de lidl estas toallitas vale que no tenía ahí y en ese momento lidl las tenía envueltas y tenía que andar abriendo el paquete y nada porque yo nada más que quiero una y cogí estas a mano oye esto huele es yo que sí bueno es que es que esto es de mercadona que lo puse porque viene con el plástico solamente y sabéis que se secan y le pegué el cierre de mercadona pero vamos que es toallas cal y manos para niños porque vienen los dibujitos ahí que a esto no le hagáis caso y ya digo que es del de mercadona pero chicas es que esto huele esto huele esto sí que entro en éxtasis huele muy muy bien muy bien vamos que cuando vaya a lidl voy a coger otro porque me encanta sale más mucho más caras pero esto lo llevas en el bolso y aquí para para hacerme estas cosas pues eso viene genial y además te das un gustazo aquí con el olor bueno pues vamos a ver me gustan los tres me gustan los tres si me tengo que quedar con uno me quedo con este porque este me gusta el color y me gusta cómo se aplica la esponjita pero me gustan los tres gustan los tres este me gusta mucho en la forma de darlo o sea el aplicador me gusta mucho o sea que para mí ha sido una compra estupendísima estupendísima bueno eso con respecto al maquillaje junto con esto que compré en la máscara de pestañas esta que ya sabéis que yo uso el del packaging es igual la del corsé pero en verde y me compré la waterproof pues estupendísima no me pica no se corre porque yo me echaba la siesta por ello luego aparecía con todo esto negro me echó la siesta con esto nada estupendísimos estupendísimas también te hace unas pestañas importantes pero sí que es cierto o yo creo yo creo mi apreciación que las pestañas y las máscaras estas de waterproof las tienes que trabajar mucho tendrán algún ingrediente para dejarlo ahí pego tonado que como las dejas secar mucho se te pego tona entonces tienes que así ser rápida y trabajarla muy bien o mi apreciación aunque he perdido práctica o alguna de estas cosas puede ser pero si la máscara me gusta muchísimo vale otra cosa que compré bueno en el en el último vídeo compré el spray este si os acordáis de sandía que le he cambiado el fufú que yo os dije que ya en contra de un fufú este sí funciona bueno esto es huele estupendamente genial un euro pero vamos a la leche o no pues ya no huele huele nada nada se va volando volando esto es bueno te refrescas así cuando haga mucho calor te refrescas y hueles a sandía pues una sandía por ahí y danzando pues me gusta el olor pero es que no dura nada hombre estos body spray pues tampoco es que duren muchísimo pero bueno yo creo que los de mercadona duran más también los de mercadona valen tres pavos y pues esto vale uno evidentemente en algún sitio se tiene que notar para refrescar ya sabéis que yo estoy aquí todo el día dándome pues bien si lo quieres para que tengo salir y que te huela o sea cuando abres la puerta de casa ya no vueles o sea que bien yo no lo volveré a comprar pues una tontería prefiero un agua de avena o lo que voy a enseñar ahora que por lo menos te hace algo aunque no huela lo que quería hablar es de estos vale os acordáis es que el otro lo tengo en no sé lo tengo en la nevera abajo entonces no lo enseñaré compré dos de estos uno este que es de ácido hialurónico y el otro no sé qué era de colágeno o algo me encanta o sea me encanta huelen bien y luego te hidratan la piel muy bien muy bien o sea evidentemente sale más caro que el bote de avena de avena de avena es así para la vaca no te digo de agua de avena de mercadona que vale yo creo que son dos noventa tres euros este vale dos y trae menos trae menos que el otro bote pero el otro es agua de avena simplemente pero este te hidrata yo por ejemplo ahora que es por la tarde esta mañana como he ido al dentista no me he maquillado pues ahora para maquillarme no me voy a hacer otra vez la rutina me voy a echar la crema no pues me he dado de esto así y me he maquillado y estupendo y como pone aquí hidrata estupendamente me gusta mucho te sirve también para refrescarte yo me lo llevo en el coche estos días que ha hecho calor me lo llevaba en el coche y mira se me ha olvidado y me ha gustado muchísimo y es esto el agua spray de revuelve mucho mucho tanto el uno como el otro pero son lo mismo nada más que uno tiene ácido hialurónico y él a que se me ha roto el fufu verás ay que me encanta no se ha salido ah no el tapón de alfando por ahí me gusta mucho os dejaré a continuación el como se llama esto del sol de agrado del 50 que es tacto seco que lo cogí me gusta mucho me gusta mucho es súper cómodo que vas por ahí ya han pasado unas horas te aplicas en la cara y funciona muy bien no te hace nada en el maquillaje ni nada porque es tacto seco entonces no se aprecia nada y es tú te rehidratas no te rehidratas no te reaplicas tu protección solar estupendísimamente me ha gustado mucho también pasa que se me ha olvidado porque lo llevo en el coche lo llevo en el coche en lugar de llevarlo en el bolso sí ya lo llevo pero es que ahora llevo un bolso muy pequeño un bolsito pequeño y no me cabe tanta cosa móvil tabaco ya ves no me cabe bueno que más bueno lo que compré en mercadona compré este que en druni compré la espuma de yoyo de yoyo de espuma de la 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 famosa tengo que decir que me gusta más de mercadona yo recordaba que yo la había tenido y no me hacía mucha gracia pero no me hacía mucha gracia porque yo la que tengo que ya estará caducadísima era de fuerza 2 entonces no me marcaba bien los rizos está con fuerza 3 que compré el otro día me las marca perfectamente y me ha gustado muchísimo repetiré por supuestísimo que repetiré me ha gustado mucho 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 vale para que veáis que ya no me enrollo tanto vale por otro lado deciros que el otro día no sé de dónde coño me encontré está está ahí moviendo los cajones y colocando los cajones esta muestra de la crema esta y alurórico filler de eucerin que es en color rosa esto es una maravilla me ha encantado me ha encantado ahora claro mire el precio 30 y tantos euros o sea que va a ser que no así no me toca la lotería si de alguna ocasión la puedo comprar la compraría me ha encantado es una pena no sé tener pasta chicas pero me ha gustado mucho no sé si enfoca no enfoca bueno es la de eucerin rosa que es y alurónico filler es súper buena súper buena tiene factor de protección 30 y me encanta como te deja me encantado lo que pasa que yo creo que las muestras estas meten mejor crema que luego la que viene en el tarro para que te guste y la compres yo creo que eso esa es mi filosofía porque luego compras el tarro y tampoco te encanta pero bueno está por lo menos la muestra me ha encantado chiquininas vale la otra cosa que compré en mercadona fue el aceite este de tacto seco que ya os dije que es de aceite de argán con aceite a ver con argán no se echa aceite o no el aceite me lo invento yo pero bueno es con argán huele genial ya digo que os dije que a mí me huele a verano que estaba comprobando lo del tacto seco bueno seco 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 del todo no es vale pero me ha encantado me ha gustado muchísimo creo que es caro es caro porque son tres euros y algo y fíjate fijaros el bote o sea mi mano mi mano 200 mililitros creo que es carísimo pero es que te deja la piel súper hidratada te dura todo el día o sea te duchas yo me ducho por las noches y todavía se nota vale seco tacto seco 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 no es creo que antes había uno que lo ha reformulado y lo han jodido como todo que el tacto era más seco este se nota un poco el aceite el aceite sabéis no como si te echas aceite johnson pero al final si te tiene que hidratar pues se tiene que notar pero vamos me gusta mucho que este verano repetiré más veces seguro aunque sea un poco caro pero es que es la leche te haces en la ducha así es que yo soy muy vaga para cremas esas cosas chiquirinas vale y ya sólo me queda la cosmética que compré en droni bueno en droni no esto lo compré el otro día en supeco también que os lo enseñe vale que me quedé sin todos los ser y me como me compré este pero una chiquirina me dijo que retina el mejor por la noche y me lo había cogido para el día pues digo bueno pues como no tengo de ninguno pasó este a la noche y me cogí este para el día vale el de bavaria de vitamina c nos puedo hablar muchísimo porque me lo he aplicado dos veces dos veces de este dos veces me gusta mucho como es el líquido porque no es líquido a mí los serúes que son líquidos no me van este es no voy a decir lo que parece pero este es consistente blanquito y todo eso vitamina c a mí la vitamina c la verdad que siempre me viene muy bien me está gustando me está gustando pasa que tampoco puedo hablar muchísimo porque lo probé lo he probado hoy ayer o sea que tampoco pero las primeras impresiones son muy buenas ya creo que me lo ha dicho también una chiquirina en comentarios también está el de ácido hialurónico que el próximo que compre será el de ácido hialurónico y lo probaré a ver qué tal este de momento me está gustando mal tampoco es que milagroso que nos quite las arrugas y todas las historias pero pero me ha gustado de primeras impresiones me ha gustado lo para la chiquirina que me dijo que que me había parecido este de biovene el fusia putia este de retinol me ha gustado no ha gustado fíjate que yo de biovene es que como también como todo he probado cosas buenas he probado cagadas pero evidentemente a mi gusto ya sabéis que todo esto al final es un gusto personal y no por eso no recomiendo nada yo digo lo que me ha ido bien a mí ojo porque lo ven que esto es una caca o esto es maravilloso y para ti es una caca evidentemente esto ya sabemos que es un gusto personal la piel de cada uno y la historia de cada uno y las locuras de cada uno vale a mí este en principio porque luego un cambio de opinión en principio me ha gustado mucho por la noche tenía toda la razón la chiquirina me ha gustado mucho el de biovene el de advance retinol me está gustando mucho mucho tampoco lo llevo probando también cuatro o cinco días pero me gusta me está gustando me está gustando me está gustando bastante repetir es seguro de momento seguro o sea si no porque a mí me gusta cambiar pero cuando algo me funciona por lo menos dos botecitos si gasto entonces cuando se me acabe si sigo opinando lo mismo volveré a repetir y por último chiquilinas y no menos importante porque es una cagada me cogí la crema os acordáis esta la crema de noche de mi fase de q10 con ácido hialurónico y vitamina e no me gusta nada 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 la tengo que gastar está casi entera la he usado bueno ahí no sé coña porque ya sabéis los vídeos el tacto es cremosito pero no me gusta nada ya no que no te haga nada sino la sensación cuando a mí por ejemplo es que es que la de revueles de vitamina c de noche me encanta la tengo aquí en la cesta porque ya donde yo comproba los productos revueles ya los han quitado lo tengo en la cesta de primor ese me encanta porque que no sé si te será porque trae silicona vale porque yo los ingredientes mejor no los leo porque como empecemos a leer los ingredientes chiquilinas ni comemos nada ni nos echamos nada ni nada de nada entonces mejor estar de lo cerrar los ojos y dios ahora no me ha gustado no me ha gustado la termina de evidentemente pero a por la que voy va a ser a por la de revueles de vitamina c que a mí me ha encantado es súper barata más barata que está que puedo probar otra por sí que a lo mejor luego por otra pues sí pero claro después la que acabo de terminar que es la de revueles me ha gustado tanto que está no me ha gustado absolutamente nada creo que hay una de vitamina c que no está mal pero vamos no sé si la probaré tampoco son muy caras estas o me iré por otra línea o qué pero esto a mí personalmente no me ha gustado absolutamente nada yo solamente cada vez cada noche que miro el bote y tengo que echarme y digo hostia todavía lo que queda me lo he hecho a palas a palas por el cuello y por todos los lados a ver si se acaba porque no me gusta nada no me gusta pero bueno en lo que hay chiquilinas que le vamos a hacer y bueno pues nada este vídeo que no sé cómo lo he titulado y no sé qué deciros pues ya está hasta aquí hemos acabado espero que os haya entretenido un ratito muchísimas gracias como siempre por estar ahí conmigo ahí a pico pala y también como siempre sed buenas sed felices y hasta el próximo vídeo chao